Y tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se han ido tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras tu presencia en tu vivir Empezaría con abrazarte y contemplar Tanta vida suerte de ti Que por fuerza tienes ya sabor a mí Yo no pretendo ser tu dueño Yo no soy nada, yo no tengo vanidad Yo de mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero ya tal como en mí En tu boca llevarás sabor a mí Tú no pretendo ser tu dueño Yo no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero ya tal como en mí En mi boca llevas sabor a mí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias